¿Cuándo empezaste tú a escribir? ¿Y cuándo empezaste tú a escribir, pues, Rekin por Irina, una idea ya de publicar? Bueno, pues buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí contigo. La verdad es que era algo que creo que tenía pendiente y también en cierta medida te debía, porque no sé si te acordarás que nos conocimos incluso antes de publicar Rekin por Irina y es verdad que hablamos un poco porque yo desconocía totalmente el mundo este de publicar, autopublicación, los libros y es verdad que me aconsejaste bien y yo apliqué muchos de esos consejos y la verdad, pues, han funcionado muy bien. Entonces, pues, te lo he dicho en privado y también quiero decirle en público, estoy muy agradecido a cómo me aconsejaste, a las charlas que mantuvimos, por Instagram sobre todo y, bueno, y encantado de estar aquí contigo y con toda la gente que vaya a ver este vídeo, que espero que sea mucha. En cuanto a cuándo empecé a escribir, pues, no hace mucho, quizá año y medio o así, sí, año y medio o dos años, como mucho, empecé a escribir micro relatos, relatos cortitos de 150 palabras, 200, 250, a lo sumo, normalmente solía ser así, que mandaba concursos, ¿no? Entonces, los relatos pequeñitos tienen también mucha enjundia, porque tienes que sintetizar en pocas palabras, a lo mejor un tema que te ponen, el tema amor, violencia de género, escribe sobre el Alzheimer, en fin, y es bastante complicado en tan pocas palabras y, de hecho, recomendaría a mucha gente que escribe que lo haga, que intente escribir sobre un tema, sobre una situación y que a lo mejor tenga que hacerlo en 150 palabras, incluso a veces en 50 palabras, que decías, pero ¿cómo voy a contar algo en 50 palabras? Pues, se puede contar y se puede hacer algo simpático, que cause, que tenga suspense, que cause miedo, en fin, pero que es muy difícil llegar a esto. Entonces, bueno, vi que de esos relatos, algunos me los habían premiado, me los han premiado, se recogieron en antologías con otros escritores y hubo un momento que, bueno, pues, hablando, la verdad, con mi pareja, ella misma fue la que me indujo un poco y me dijo, ¿por qué no haces un libro? Se te da bien, escribes muy bien, tienes imaginación, tienes habilidad, ¿por qué no haces un libro? Y entonces, pues, de un micro relato pequeño que precisamente lo protagonizaba Irina, con su peluche, pues, vi que ahí había un libro y ya me tiré adelante y realicé el manuscrito.